¿Cuánto sale a uno? Un saludo, tres. Papitas de celda. 8.54 y hoy es un día de playa. Playa privada al parecer. Venía a Bolivia para el futuro. 5 soldes. 5. ¿Cuánto sale? ¡No puedo gastar! ¡No puedo gastar! ¿Venís a una buena terapia? ¡Venís a una buena terapia! A ver, afortunadamente he viajado bastante y he podido visitar de las playas más bonitas del mundo. De esas de arena blanca que parecen azuquitar y agua celestita. Como las playas más bonitas en Filipinas o las más famosas de Tailandia o las más reconocidas mundialmente en Río de Janeiro como Copacabana e Ipanema. Y en ninguna tuve que pagar para tocar la arena o tocar el mar o que alguien me cuide o me esté mirando o que la policía esté vigilando todos los lugares. Esta es la primera vez que voy a pagar para entrar a una playa. Y esta experiencia va a ser bastante interesante. Yo nunca he ido a una playa privada o que tenga que comprar un pase para entrar. Así que va a ser mi primera vez que entro. Y justo hemos tenido suerte porque mi primo me dijo que vamos a una playa que se llama Long Beach. Y yo dije, pero están abiertas las playas y si son privadas. No, parece que sí, desde ayer está abierto, así que hoy día vamos a ir. Y hoy día parece que el clima está precioso, así que en una media hora mi primo va a venir y nos vamos a la playa. ¿Cuánto se da a uno? Quince. Quienes. Papitas de salada. Quienes de conchela. Quince dólares. Quienes de conchela. 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 a restringir hasta que llegué a eeuu y vi esta realidad y segundo van a ver esta confusión es mi cara de confusión tratando de explicar o tratando de darle sentido al cobro de 15 dólares durante el vídeo que claramente pues me costó encontrarlo porque en otras playas de nueva york no te cobran y tienen las mismas facilidades que tiene esta misma playa esto es lo que te dan a la hora de entrar a la hora que pagas 15 dólares te dan esta cosita de acá donde te marcan a nosotros marcaron un 13 le hace un huequito pero la verdad espero que pasen unas tres horas de que estamos en la playa para darle un juicio más certero más preciso a la hora de jugar esta playa y por qué te cobran 15 dólares ustedes dirían porque cobran 15 dólares como puede playas privadas en el mundo porque pues nadie está acostumbrado salvo que sea un parque nacional que no es parque nacional es una playa porque ustedes pueden ver la ciudad de izquierda a derecha arriba abajo me preguntaba por qué cobra y parece que es un comportamiento habitual en nueva york donde hay playas donde te cobran la entrada a la playa no te cobran entrar al área de la playa sino que te cobran bajar a la playa la arena al mar no puedes pasar a la arena si no pagas hay cosas que tienen que saber para venir a estas playas pues puede venir acá en tren si quieres hay una estación de tren acá muy cerquita que detrás de la ciudad pero lo que tienen que saber es por qué te cobran a saber los beneficios que te trae los 15 dólares es la playa está súper limpia es una playa súper espaciosa espacio para todo el mundo yo cuando vine con mi primo le dije pues el día de hoy acaban de abrir la playa del día de hoy la playa estamos viendo hoy día recién ayer hoy día es 28 y recién el 27 de junio ha abierto para todo el público porque mira hasta ayer hasta el viernes estaba cerrado para los que no son residentes del área porque si no no podríamos entrar ayer ya no se podía entrar hay un espacio bastante y lo que tiene esta playa es que hay salvavidas han visto este montículo de arena que han hecho los salvavidas las salvavidas están absolutamente todos lados y te da seguridad porque lo que pasa con esta playa es que me parece que jala mucho la corriente lo que sí esta playa está súper bien organizada está separada con conos las banderas que pueden es verde y rojo de acuerdo a la corriente en cada parte yo creo que los salvavidas saben que corriente es más fuerte en cada parte de la playa así que van poniendo las banderas de acuerdo a la corriente y eso es lo interesante de todo esto mira está corriendo salvavidas tanto el día sentados hasta que algo pasa y tienen que mira toda la gente está acumulada en esta parte de la playa y ahí está el salvavidas si vas a esa parte del mar no te deja meterte y te advierte que no puedes entrar porque está muy cerca de las rocas todos tiene que estar en esta parte de acá me parece es súper extraño porque no tiene nada de especial la playa solamente que el agua está rica el agua es tan fría como el agua de nueva york pero estoy intentando encontrar la obra especial para decir bueno los 15 dólares valen completamente más por el agua de la temperatura pero además todas las personas tienen casi todo lo que tiene esa playa y hicimos la prueba de la necesidad también nos fuimos dejamos las cosas acá y no pasó absolutamente nada así que la playa es súper segura está la policía en todos lados pero como pueden ver la gente deja sus cosas no hay mucho problema para dejar las cosas solas no sé si va el de 15 dólares por esto nada más no saben por qué que vale 15 dólares porque el agua lo puede disfrutar es el agua más caliente que probado en todo nueva york y estaba aquí en dos playas ya jamás me he podido meter al mar o disfrutarlo de la manera que lo disfrute hoy la verdad está bien rica vamos a ver El agua está increíblemente no fría, disfrutable. La primera vez que puedo decir esto en Nueva York, de las tres playas que he estado aquí. A ver, y no quiero decir que todo esto de la policía, de la arena espaciosa, pues en todas las playas hay, tú dices Henry, ¿no? La seguridad siempre tiene que ver en todas las playas. Y eso siempre viene con las playas, ¿no? Los salvavidas y la arena. Hay playas que tienen menos arena, hay otras playas que tienen más arena. Pero lo que tienen que ver es que es la primera vez que estoy en Nueva York y me puedo meter al agua y puedo disfrutar del agua. Por tanto tiempo, la verdad, jamás había entrado al agua tanto tiempo y me había quedado en el agua sin congelarme los pies y el cuerpo y los huesitos. Me ha gustado un montón, la verdad. Pagar 15 dólares no sé si es lo más justo, la verdad. Pero solamente por el agua yo lo pagaría. Por bañarme en el agua yo lo pagaría. Tienen que verlo por ustedes, mira, todo lo que están viendo aquí. Pues, y para salir de la playa tienes que tener esto. Tienes que tener la tarjeta, mija. Porque si no la tienes, supongo que se sacarán de la playa, ¿no? A ver, estamos yendo a comprar. Tienes que dar tu tarjeta para salir de la playa. Sale sin esto, pero para entrar a la playa tienes que tener esto. Porque si no, ya es sumado, no te deja de entrar y tendrías que pagar de nuevo. Ese es un inconveniente gigante también por estar todo el día entrando y saliendo. Porque todo lo que venden comida debe estar afuera. Bebidas, todo está afuera, el baño está afuera. Entonces siempre tienes que acordar de traerte de esta cosa de acá. Y para entrar de nuevo a la playa tienes que tener esto. Si te olvides de esto no te dejan entrar, tienes que pagar nuevamente. No es que haya descuentos si llegas más tarde o más temprano. Pagas 15 dólares así, falte una hora para que cierre la playa. O pagas 15 dólares así y llegas al principio del día. Yo creo que también hay pases por temporada, pero es una locura pagar por entrar a la playa. Yo jamás pensé que playas así existieran. Más aquí, porque aquí reclaman todo y no sé la verdad. Lo primero es que vengo acá y me ha gustado la experiencia. Pues el tema de pagar es discutible, pero ustedes dirían, no, sí, pagar. Pero el beneficio que te trae pagar, si tienes seguridad, vas a saber que todo el mundo va a estar bien. Que tus cosas no las tienes que estar viendo todo el rato porque acá las cosas están seguras. Pues, ¿ustedes qué dicen, chicos? ¿Qué les parece? A ver, miren, hoy es 9 de julio del 2020. Y la semana siguiente que visité esa playa que fue el 28 de junio, visitamos otra playa por el día de la independencia de Estados Unidos. Pero esa era gratis y quería saber, pues, cuál es la diferencia entre una playa pagada y otra playa que es gratis. Y acá está el video. A ver, esta playa de aquí no cobran absolutamente nada. Se llama Rockaway Beach. Estamos todos juntos aquí. Solamente que a partir de las 6 todo el mundo se va. Porque se van a soladillas y no te dejan meterte a la playa, como pueden ver aquí. La sacan del mar. Pero es muy segura. No pasa absolutamente nada. Puede disfrutar totalmente. La arena es gigante. Es mucha seguridad y para dinero para entrar. Así que no veo la diferencia porque todas las playas de aquí tienen un control en verano. Hay salvavidas, hay policías, hay clientes iluminando. O sea, es lo normal. Y a partir de las 6 es libre para todo el mundo. Así que no sé cuál es la diferencia. Aquí lo que pasa es un avión. Finalmente gente no pudo encontrar mayor diferencia entre las dos playas la apagada y la pública. Pues las dos eran limpias, tenían seguridad, había salvavidas hasta las 6, la temperatura del agua estaba rica, habían baños que estaban súper limpios, te regalaban mascarillas para entrar a lugares cerrados, habían restaurantes, el acceso era mucho más fácil a la playa pública porque podías llegar en subterráneo a la que a la otra tenías que llegar o en carro o tenías que llegar en tren que costaba tres veces más caro que llegar en subterráneo. Yo creo que la diferencia más grande en eso es la exclusividad de la playa pagada. Miren por ejemplo, ahorita son las 4 y 38 de la tarde y en una hora y 20 minutos se van la policía, se van las salvavidas y la playa queda libre. Ingreso es libre, así que ahí comienzan a llegar pues toda la gente que nos quiere pagar de 9 a 6 de la tarde porque pues son 15 dólares, es un montón de plata, es dos, tres comidas casi. Para la gente que vive por acá no sé porque por acá está todo carísimo. Pero es interesante pues ver las cosas que hacen por acá para proteger una playa. Yo creo que es por exclusividad más que por protegerla. Porque la mayoría de personas se ve muy diferente, ¿no? Es bonita la playa, hasta ahorita es la que me he disfrutado acá en Nueva York. Pero todavía sigo pensando que 15 dólares me parecía un poco caro. Yo creo que la limpieza y todo eso vale la pena pero no sé si pagaría 15 dólares de nuevo. Para conocerla una vez está bien, me gustó un montón, está bien, me bañé más que en todas las playas que he bañado en todo Nueva York. Perfecto, pero pagar cada vez que vengas aquí. Imagínate si vienes con un grupo de 10, son 150 dólares que lo puedes invertir en otras cosas. Y ir a otras playas que son completamente heladas pero al menos puedes ir a la playa. Son las 6 de la tarde ya la gente está que sale de la playa porque los salvavidas ya sacaron a la gente del agua. Pues te dicen que si quieres quedarte en el agua es bajo tu responsabilidad porque ya no van a estar. Así que la gente sale pero también hay gente que va entrando y no solamente se están yendo. Yo no sé la verdad. Cobrar lugares que siempre sigo públicos para mí no es lo mejor. Y nunca he estado en una situación así. Prefiero pues dejarlo a ustedes para que vean y piensen si deberían cobrar por entrar a lugares públicos como playas. Que la parte buena es que pues hay seguridad, hay limpieza, hay cuidado, hay responsabilidad. Y la parte mala es que no todo el mundo puede pagar 15 dólares haciéndolo un poco limitado al tema de acceso a todo el mundo. Y esa es la parte que no me gusta. Y más en pandemia que ahorita mucha menos gente tiene dinero y se han quedado sin empleo. La verdad no sé qué decirles. Claramente es cuestión de gustos y dinero. Si tienes los 15 dólares para pagar pues lo pagas y entras en esa playa. O también te puedes comprar el pase para toda la temporada, todo el verano que mucha gente lo hace. O puedes ir a las playas públicas que pues como ya vieron tienen absolutamente todos los beneficios que tiene la playa pagada. Solamente que no lo pagas. Así que es cuestión de tu elección hacerlo. Yo creo que la playa pagada tenía mucha más limpieza y más cuidado que la playa pública. En ese caso si te gusta esa parte puedes elegir esta playa. Pero yo estoy acostumbrado a ir a playas públicas así que me parecía bastante, me parecía raro. Primera vez que hago esto. Y si voy a pagar para una playa, digamos, fuera del agua que esté rica y las olas en el mar, que creo que todas las playas lo tienen. Me hubiera gustado ver pues duchas, sillas o sombrillas. Pues por 15 dólares yo creo que lo vale, ¿no? Puede ser que sí, no tienes que estar transportando cosas. Podría ser un beneficio o un valor añadido a la playa. Pues toda la gente va a decir, oye, en este lugar te dan esto y cuesta tanto. Pues bueno, sí. Pero si no te dan absolutamente nada diferente a la otra playa, salvo mínimas cosas, pues lo dudaría. Este video se lo hice para todos ustedes chicos para que vean pues lo que es una playa pagada y una playa pública. Ahora quiero que me cuenten ustedes qué les pareció. ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Pagarían para entrar a una playa o no pagarían nunca? Dado los beneficios que les acabo de mostrar en las dos playas que son muy similares. Pues quiero que me digan en los comentarios y los voy a estar leyendo ahora mismo y respondiendo. Nos vemos en el siguiente video el domingo y vamos a ver pues si esta vez publico el video el miércoles que viene. Porque últimamente estaba atrasándome con cosas, pero pues trato de estar al día con ustedes. Y síganme en Instagram, denle me gusta, suscríbanse y nos vemos prontito.